El proceso electoral correspondiente Luego de haberse completado el proceso electoral correspondiente, ha resultado vencedora en el orden nacional encabezada por el compañero Hugo Rubén Yasky al reunir la cantidad de 152.583 votos Para mí es un orgullo asumir este cargo acompañando a Hugo Yasky, que ha sido un ejemplo de coherencia. También es un orgullo asumir ante las madres y las abuelas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!